Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura Hola Ormeroico, bienvenido a este nuevo video del canal y antes de empezar te invito a suscribirte, activar la campanita con la opción de todos para que Youtube te notifique de absolutamente todos los videos que subo a mi canal obviamente no te olvides de dejar un buen like y compartir el video con tus amigos y bueno, esta vez te traigo una gran noticia, este martes, miércoles y viernes voy a hacer torneo para que ustedes puedan participar y 8 personas se lleven 6 skins de la incubadora y 2 AK que ustedes prefieran por cada torneo que haga, en total hay 24 skins de las que tu puedes llegar a ser ganador donde lo voy a transmitir, como puedes participar, simplemente descarga la aplicación Twitch y sígueme allí te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a seguirme, no te olvides activar esa campanita y la hora exacta en la cual estaré realizando los torneos es a las 2 de la tarde, hora peruana, colombiana, mexicana, 3 boliviana y chilena y 4 argentina recuerde, martes, miércoles y viernes y nada Ormeroico, yo los espero, depende de ustedes si quieren participar o no ahora si, vamos con el video oh, que lato, yo fui ya vamos, pues, sube rushamos, adiós cobertura cobertura oh, yo también te quiero, haz un man, tranquila, te van, eh hay radar, loco hay casco al 3, cholo por ahí ya veo que que puede haber AWM no te leggo, hay pincho Arturo, eh que tenemos aquí, un arma oculta y solo porque ven a un hombre negro conduciendo a un lindo auto no significa que he robado si, robe este pero no porque soy negro ahí es radar, loco hay casco al 3, cholo por ahí ya veo que no es radar hay nada, le ha llegado el pincho Arturo, ah ah me va al pincho, ah la combi asesina, va vamos, eh todo es el tren, todo es el tren, todo es el tren, pisa, 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 pisa avance para atrás, avance para atrás puta nada, no, puta nada, nada no hay nada, estamos al lado, ¿están disparando? sube, 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 eh, eh, va a subir o no, señor, va a subir o no oye, yo quiero, toma, si, 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 ay salte mierda ya se ve por medio pasaje muestra el carnet arturo soluciona soluciona señor baje entonces baje señor señor baje señor baje por favor no 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 usted tiene que llevarme no no es que no quiero señor va al pasaje completo o se baja vamos a la comisaria pero si usted vaya a pie pero yo acá no me muevo señor bájese por favor ya no hay carro son las 2 de la mañana usted es el último carro tiene que tener que llevarme pero no es mi obligación señor si yo quiero lo permito subir o no señor ya listo no cerramos señor que me graba señor oye Arturo quítale el celular Arturo que mierda haces huevón ayúdame o Arturo o Arturo por las huevas es el cobrador no 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 Arturo bájalo porfa ya ya sube sube Arturo vamos vamos antes que suba ay ayyou no puto Arturo hasta la hueva me queda callao a ver te lo tomo mancito yo me imagina una combi de verdad hay que hacer ejercicio pecho a los 1 2 1 2 oye están viendo avances a esa vaina hasta que lo buguean no me va a buguear no me va a buguear No hay nada, no hay nada Uy que feo loco Uy que feo Subimos Ya subimos Uy que feo loco Nos vamos a banear Arturo Bájate Arturo tienes que bajarte Vamos a morir por la zona cholo Tienes que bajarte weon El danger weon Cholo tienes que bajarte No que ya morimos weon Ay 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 De mi weon weon Ay 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 El leonero se salio y se fue la mierda todo Es porque soy negro Ay 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 Que linda La mariposa Es de la mariposa Pero porque mariposa Primavera Oh Ay O A уй VELオ gracias Betita su madre gente el viejo esta muy cariñoso con la betita uuuu me esta muy cariñoso si sofre huevos esta muy cariñoso con la betita hay gente donde what lo tumbé lo tumbé es medio sospechoso igual matelo medio sospechoso si hueon porque caminaba medio raro vale no importa tenemos gente por aqui serio? no en la casa camper los emparejo con el mismo hacker serio? verdad? mira fíjate si mira mira si acaba de matar a Lizzy Nancy ahorita puta que pendejo oye Cholo ese hack es tu directo hay emparejo con nosotros si hueon se ha enamorado de ti Cholo ah se fue hueon lo mataron? lo mataron? lo mataron? hay gente en la cabaña en la cabaña en la casa camper estan en la casa camper esta en la casa camper vamos a guardar avanzamos creo puta me quedé sin bala esta en la casa con Golden esta ahí esta esta arriba? si si no bajo hay uno que esta abajo para el garaje para el garaje para el garaje vamos no alguien se ha metido en esta piedra puta gaste hueon vamos Arturo mataron al diosito puta madre tiene pepa hueon tiene pepa Cholo le rompí la cabeza hueon me quedé sin balas de acá de acá vamos 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 muy bien muertos 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 vamos locos si murieron dos no tenia ni balas hueon no no muchas gracias brother gaaah se le da de espada para allí pongan como tres mosqueteros como tres mosqueteros porque dos para uno y uno hay que protegerlo hay que protegerlo no 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 está en la garita. No está en la garita, no está en la garita. Está, mira. Vamos. Sí está en la garita, sí está en la garita. Hay gente en la garita. Muerto, muerto, muerto. Ahí viene por atrás, ¿verdad? Que disparó. Me pistolea, porfa. Si, lo ves, no te... No, 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 de atrás no me han disparado. Es el hacker, es el hacker, creo. Es el hacker, corran, corran. Creo, creo. ¿Cuál corran, weón? Nos quedamos acá, Cholo. No, está por ahí... Ah, está en la garita. Yo voy en auto. Está arriba, está arriba. Ya pelamos. Es una granada que no explotan. Sí, weón. Estaba que me asustaba. Estaba que me asustaba. Puta, iríamos al rolleo, pero allá hay hack. No jodas, no jodas. No jodas. Hacker. Hacker, loco. No jodas, no jodas. No jodas, no jodas, no jodas. No jodas, no jodas. Es el hacker, es el hacker, lo atropello. Puta, mara, me... No atravesó. No jodas, espalda, espalda. Es el hacker, acá está el hacker. Atrás tuyo. ¿Golden vs Hack? Tu puedes moling. No, qué asco, loco. Qué asco, loco. El mismo hacker, loco. El mismo hacker. No me lo puedo creer, loco. Qué mal hacerte, cracks. GG. No. 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 No.